Hoy la Sala 1 dio un ejemplar fallo y confirmó la resolución del juez de primera instancia otorgándole la escarciación extraordinaria a Paola. El fallo del voto del doctor Hermelo, a la cual adhirieron sus colegas, es ejemplar. Habla sobre todo este tema de violencia y dice, bueno, en definitiva con un juicio se va a saber la verdad de todo, pero por ahora tienen que estar en libertad. Las condiciones son las mismas que estableció el juez de garantías, es decir, los primeros 30 días en la casa de una de sus hermanas, no poder ver a sus hermanos hasta que la asesora de menores así lo disponga, no ir al lugar de los hechos, no tener trato con las familiares de quien era en vida Alberto y unas obligaciones especiales de concurrir al juzgado una vez por semana. Nunca la escucharon, nunca la escucharon. Eso fue lo peor de todo, que nosotros buscamos ayuda y nadie la escuchó a mi hermana. Pero yo siento que hoy sí la escucharon, hoy sí la escucharon. ¿Cómo está el resto de la familia, el resto de los hijos? Ellos están bien cuidados, están con mi hermana, que para mi hermana como para mí son como nuestros hijos y así los vamos a cuidar hasta que mi hermana pueda estar con ellos.